Si yo te necesité, tú no estuviste ahí Debió ser tu lugar, pero no quisiste estar Dio igual si estaba mal cuando te vine a buscar No quisiste ayudar Tú no estuviste, me dejaste dudando si me quisiste Si fue toda una mentira nuestra historia Quisiera borrarla ya de mi memoria Y enterrarla para siempre, no estuviste Quien se olvida de la noche a la mañana Quizás alguien que en verdad no siente nada Quizás ya no quise verlo en tu mirada Y ya no habrá vuelta atrás, ya todo está de más No quisiste escuchar, entender ni expresar Si algo te molestaba, decías esto se acaba Y no hay nada más que hablar No estuviste, me dejaste dudando si me quisiste Si fue toda una mentira nuestra historia Quisiera borrarla ya de mi memoria Y enterrarla para siempre, no estuviste Quien se olvida de la noche a la mañana Quizás alguien que en verdad no siente nada Quizás ya no quise verlo en tu mirada Ah, 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 ah Tú no estuviste Me dejaste dudando si me quisiste Si fue toda una mentira nuestra historia Quisiera borrarla ya de mi memoria Y enterrarla para siempre No estuviste ¿Quién se olvida de la noche a la mañana? Quizás alguien que en verdad no siente nada Quizás yo no quise verlo en tu mirada Quizás yo no quise verlo en tu mirada